Gracias por llamar al Tribunal Supremo Electoral, en un momento le atenderemos. Centro de llamadas, Tribunal Supremo Electoral, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Aló, muy buenas tardes, disculpe, ¿será que le puedo molestar con el centro de votación? Eh, ¿me da su DPI, por favor, su número? ¿Sí? 0-1-0-1 ¿Su nombre, por favor? Estefania Barroyo ¿Tiene dónde apuntar? Le voy a dar su centro de votación ¿Sí? Usted vota en USAC-FPM, ubicado en la avenida Petapa y 32 calles, zona 12, en la mesa 948, página 12, línea 5 Solamente con esos datos, la operadora podrá ubicar cuál centro de votación y qué mesa es a la que usted tiene que acudir este 16 de junio para emitir su voto El personal está capacitado para responder llamadas desde todo el territorio nacional, pero también las que se hagan desde Estados Unidos Para que el día de hoy, a partir de este momento, puedan ya todos los ciudadanos guatemaltecos que están aptos para votar en Guatemala o en el extranjero Hacer sus llamadas y consultar, si lo desean, en dónde van a votar Contamos con algunas personas que pueden atenderlas en español o en inglés Van a estar presentes aquí Además, se dio a conocer que a partir de la próxima semana se instalarán centros de información en diferentes centros comerciales para apoyar a la población Eso es otra oportunidad, es otra opción más que tiene el ciudadano Y el día de las elecciones, también dentro de ese mismo afán de servir al ciudadano Vamos a estar ubicando un centro de información en cada centro de votación de la ciudad capital de Misco, de Villanueva y de Amatitlán En lo que al departamento de inscripción de ciudadanos y elaboración de padrones le corresponde Pero en el interior de la república, también eso se va a replicar por medio de los técnicos informáticos que van a estar presentes en cada uno de los municipios Con este call center son tres mecanismos para que la población pueda conocer en dónde le toca votar La primera que fue inaugurada fue la página web en dondevotas.dse.org.gt Además de la aplicación para dispositivos Android en donde votas ¡Suscríbete al canal!